¡Denny y los derechos de las niñas y los niños! Hoy presentamos El Respeto. Yo creo que no es cierto que Mome fue a la playa. ¿Ya te fijaste que ni siquiera está bronceado? ¿Y qué me dices de Drumpy? Según él, estuvo jugando básquet y no alcanza ni la canasta. Ellas creen que nos caen muy bien, pero yo hubiera preferido que se fueran a otra escuela. ¿Y tú, Mocho? Sí, se hubieran ido a otra escuela. Son muy presumidas. Qué bueno que este año ya somos más grandes, porque no me gusta juntarme con Drumpy. Es muy distraído y todo lo hace sin fijarse. ¿Por qué no en vez de criticar y hablar a espaldas de otros, mejor aprendemos a respetar a nuestros compañeros? ¡Ay, sí, tú! ¡El respetuoso de la clase! ¡Ja, ja, ja! Creo que no has aprendido bien lo importante que es el respeto para convivir con los demás, o sí. No, maestro Reborujos. No he aprendido nada sobre el respeto. ¿Y eso qué? Se nota que no sabes lo importante que es el respeto, porque ni siquiera respetas mi turno para hablar. Además, me pusiste un apodo. Y poner apodos es también una falta de respeto. ¿Y de cuándo acá te volviste el maestro del respeto? Las niñas se están criticando, y Mocho y Drumpy también. ¿Por qué solo a mí me hablas de respeto, si todos lo hacemos? ¿Qué pasa? ¡La alarma del respeto está en alerta! Parece que en el salón de clases se están cometiendo muchas faltas de respeto entre compañeros. ¡Voy a platicar con ellos! ¡Hola, niñas! ¡Hola, niños! ¡Hola, Deni! ¡Feliz regreso a clases! Hola, Deni. Fíjate, hoy es el primer día de clase y la maestra no ha llegado. Y además... Antes de que empieces a criticar y a faltar al respeto a la maestra, déjame decirte que hoy ella y yo acordamos que yo seré el maestro por un día. ¡Ah! ¿En serio tú? ¡Sí! Hoy seré yo quien les enseñe algo que es urgente que aprendan. Les pido que por respeto a este salón, guarden silencio para empezar mi clase. ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no, no, no! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Sí, sí! ¡Tenlo ya! ¡Shh! ¡Shh! Quiero tanto silencio que no se debe escuchar ni el zumbido de una mosca. ¡Listo! ¡No, no, no se escucha ni una mosca! La clase de hoy será para aprender a respetarnos los unos a los otros. Yo siempre respeto a los demás. Además... ¿Además qué, Diafi? Hablar mal de alguien a sus espaldas es una falta de respeto. Y tú acabas de hablar de Mome a sus espaldas. ¿O no es así? ¡Sí, es cierto, Diafi! ¡No te hagas! ¡Me estabas diciendo cosas a espaldas de Mome! Y por cierto, Cita, ¿tú no hablaste mal de Drumpi a sus espaldas? Bueno, lo critiqué tantito, pero... ¡Criticar a los demás es faltarles al respeto! ¿A ti te gusta que te critiquen? ¿Te gustaría que hablaran mal de ti a tus espaldas? ¡Ay, estas niñas! ¿Y qué sigue en la clase, Deni? ¡Sigues tú, Drumpi! ¡Y tú, Moyo! Hablar mal de sus compañeras es una falta de respeto. Y yo los escuché decir que... ¡No! ¡No lo digas, Deni! ¡No! Porque lo que dije no lo sentía verdaderamente. Yo los quiero a todos y a todas por igual. Y estoy feliz de volver a verlos. El respeto es un valor que nos ayuda a reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de otros. Cuando respetamos, estamos reconociendo los derechos de los demás. Como el respeto es un valor que tenemos que vivir y sentir, ¡Lo vamos a practicar! Y voy a dejar una tarea. ¡No! ¡Tarea no! Esta tarea va a ser divertida. Se trata de cantar diariamente una canción que nos ayude a distinguir algunas faltas de respeto que nunca debemos cometer. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Todos a cantar! Esta mañana al despertar, he decidido aprender a respetar. Cada momento que quiera pasar, voy a pensarlo antes de actuar. Respeta tu escuela y respeta tu hogar, respeta las cosas que la vida te da, respeta tu escuela, respeta tu hogar, porque dentro de ellos te vas a formar. Si quiero algo que no es mío, no lo debo tomar, porque antes de desear las cosas, yo las debo respetar. Respeta tu escuela y respeta tu hogar, respeta las cosas que la vida te da, respeta tu escuela, respeta tu hogar, porque dentro de ellos te vas a formar. Saber respetar significa valorar a los demás y no hacer cosas que puedan ofender a otras personas. Hoy aprendí que debo evitar peleas. Hoy aprendí a no ofender a nadie con mis palabras. A no tomar lo que no nos pertenece. Y a seguir las reglas de nuestra casa y de nuestra escuela. Respetar también es saber cuidar a las plantas y a los animalitos. Y evitar burlas sobre otras personas. Y no olvidemos que respetar es también saber escuchar. Y sobre todo pensar siempre que sin el respeto, la vida no funciona bien. Respeta tu escuela y respeta tu hogar, respeta las cosas que la vida te da. Respeta tu escuela, respeta tu hogar, porque dentro de ellos te vas a formar. También las ideas se deben respetar, no esperes que otros igual deben pensar. Respeta creencias y estilos de hablar, respeta costumbres y formas de actuar. Si alguien quiere resolver con golpes lo que se debe de hablar. Debirte siempre, iniciar peleas y aprender a respetar. Respeta tu escuela, respeta tu hogar, respeta las cosas que la vida te da. Respeta tu escuela, respeta tu hogar, porque dentro de ellos te vas a formar. Bien, les recuerdo que la tarea es cantar diariamente esta canción y anotar todos los días las faltas de respeto que veamos a nuestro alrededor y a todas las niñas y niños que estén en casita, les pido que diariamente observen las faltas de respeto que suceden a su alrededor y que inviten a otros niños y niñas a practicar el respeto para evitar problemas y peleas. Nos vemos en la próxima aventura de Deni y los derechos de las niñas y los niños.